Yo me quedo con las propuestas de Tere. Apoyo a jóvenes emprendedores. Becas de titulación, transporte, deporte y para estudiar en el extranjero. Ella sabe lo que quiero y por eso la quiero. Tere Jiménez, Aguascalientes, contigo va. Tere Gobernadora, candidata ganadora. Lo que tanto queremos. Coalición va por Aguascalientes. Vota 5 de junio.